El presidente reelecto de la Asociación Gremial de los Asistentes de la Educación en la Comuna de los Andes, Juan Naveas, manifestó sentirse bastante contento con el último proceso eleccionario que vivió. Esto porque fue elegido nuevamente por sus pares, por más de 100 votos de un universo de 120. Para él, esto significa un gran avance y apoyo por parte de los trabajadores. Es por ello que Naveas manifiesta que es necesario seguir en la búsqueda de los beneficios para el gremio que representa, por lo tanto es necesario continuar con las movilizaciones en cuanto al cumplimiento de las deudas que el municipio mantiene con ellos, además también mencionó que actúan de forma autónoma, alejándose de lo que ocurre con los profesores, puesto que cuando ellos han necesitado su ayuda siempre están disponibles, hecho que no es recíproco. Por ahí se tomaron ciertas decisiones con los dirigentes de todos los colegios en una asamblea para no plegarse, entonces eso generó ciertas suspicacias de alguna gente malintencionada, me refiero a algunos profesores que quisieron mezclarlo en este tema y porque nosotros no los apoyamos, hablaron un poco menos de traición, lo que no es así, nosotros simplemente hemos estado siempre buscando lo mejor para nuestro sector. En este sentido, Naveas aprovechó de dar un ultimátum al gobierno central en cuanto a los trabajadores del sector público, pero también a nivel local, por lo tanto darán como plazo máximo al municipio de los Andes hasta el próximo mes de enero para que pague los dineros adeudados y solucionen los problemas del gremio, de no ser así comenzarán acciones legales. La verdad que también estamos en estado de alerta porque como nosotros estamos inmersos en la mesa del sector público y también por ahí se están agotando los días en que podemos participar de las movilizaciones, dado que se ha extendido el calendario del año escolar, nosotros la verdad de las cosas que estamos atentos porque el gobierno en estos momentos no quiere sentarse a negociar con la mesa del sector público hasta después de las elecciones, todos sabemos y entendemos que eso significa. Es por ello que se seguirán realizando una serie de movilizaciones en el futuro cercano con la intención de que la problemática que tienen los asistentes de la educación no se vea abocada ni empañada en comparación a otros gremios en la ciudad de los Andes.